ok mis amores en el día de hoy les traigo la review de este juego llamado big monster digital farm me enviaron el código para hacer esta review así que muchas gracias a los creadores el juego se encuentra en steam salió el 14 de mayo del 2024 y tiene bien pocas reviews es un jugador y tenemos logro de steam y tenemos dos lenguajes inglés y portugués y aquí están los requerimientos nada mis amores no lo he probado ni nada de eso así que vamos dentro de juego a ver qué tal nos va y este juego de por sí es un tipo pokemon miren esto una copia solamente voy a decir yo espero que nintendo no vea eso anyways vamos para dentro de juego ok mis amores estamos dentro de juego voy a subir un poquito el sonido ya no escucho gran cosa vamos para ajustes solamente tenemos dos lenguajes tenemos esto voice over la música la voy a bajar un poco vamos a darle 6 y vamos al nuevo juego estaba escrito allí que este juego es bien hecho a mano ok vamos a probarlo qué tal nos va y vector se acaba de levantar está súper hyper y está bailando detrás de mí viene ya súper hyper ok este viene haciendo profesor oak en otras palabras amber forest vamos a darle enter que así no lo escucho por culpa de ver vamos a darle rápido porque están hablando mucho él viene siendo profesor oak sí definitivamente y este es como temtem es diferente yo lo tengo desde que salió totalmente diferente pero este es como un tipo pokemon power world no sé y ahora que esos dos están en guerra por dios uff que esto son tres espécies de monstruos puede escoger uno para usted y definitivamente en palware qué lenda voy a coger este ya que va a hacer ahora el mismo se mueve o qué si el mismo se está moviendo no tengo que hacer nada se toma su santo tiempo y el discover de y cari es pisi ok no sé por qué pero esto me da los vibes a eso por lo menos no es como va mágica enter qué rayo está diciendo si yo te entendiera por favor yo estoy dándole a donde están los puntos de interrogaciones porque en verdad que no entiendo él me dice que estoy haciéndolo bien yo le digo que sí para seguirle la corriente pero yo no sé muy bien qué está diciendo el pokemon ese o el bichito y cari o como se llame en verdad que no entiendo lo que él dice y ahora que tiene hambre la cuestión está prepare food que te doy de comida es que yo creo que yo no puedo hacer nada verdad o necesito cositas para darle comida pues estamos en la porra negro y ahora que está en inglés y la cuestión esa me está hablando un lenguaje sumamente extraño vamos a ver qué puedo hacer ok ok puedo recoger cuestiones por ahí muy bien recogemos pastos y cositas que encontremos por lo que entiendo yo por lo que entiendo yo y qué rayo es esto con razón tiene tan poca ribio este juego es que no se sabe ni la hora que vamos a prepararle comida a ver qué se puede hacer esto no tampoco esto necesitamos pescado necesitamos cosas que no tenemos no sé nada niño estamos fastidiados aquí qué rayo esto bienvenido a mi tienda ok que tú vende pero es que quiero ver qué vende catálogo ah este vende huevo yo no quiero huevo yo quiero hay vende skin también fíjate no quiero nada de eso yo quiero comida para mi bicho y sonó feo pero es verdad quiero comida para él y hasta ahora por aquí está el laboratorio vamos para la playa entonces hasta ahora este juego es un no no por favor no lo compren no consigan este juego me siento que estoy jugando un juego de super nintendo y ahora qué colet gems to game coin ok y como me meneo what the fuck no me dio ni chance o sea como ellos quieren que yo coja y consiga comida para el bicho si me botan de los sitios por allá ok enter play no está disparando dispara 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 no quiere disparar él dispara cuando le salga porro le murió wey muy bien dispara 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 sinceramente esto es una porquería perdonando perdonando lo siento si los creadores hablan español pero dudo que lo hagan por el lenguaje del juego ahm el juego pasen de él ni lo compren no nada que ver o sea pasen del juego por favor no lo compren ahora está más rapidita disparando ok ok pues se maneja con en las direccionales del teclado más nada y tú no dispara el bichito dispara solo ok por si acaso el bichito dispara solo no eres tú ahora está disparando más seguido como pueden ver mira yo no sé ni que tengo que hacer este jodio juego solamente digo pa-da-pa-pa ti-ti-ti-ti se quedaron allí y don't give a fuck ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti salgan yo creo que están saliendo demasiado rápido y yo lo estoy matando allá arribota ya buggy el juego ay no el bicho grande ahora es no te mueve el bicho y esa línea qué carajo ok tengo que tener cuidado porque hay bichito y está este cabrón tirando mierda también que by the way no es bueno ahí está tal vez si disparamos por acá me está cayendo todo el tipo no oh shit y cuando te mueras never maybe oh shit yo no veo que le está bajando la vida qué mierda esta oh shit me quedan cinco es que el condenable dio la turuleca mira eso shoot one what the fuck pero loco es que yo me cago en tu madre mira gané dinero ok no no quiero jugar más nada yo paso tremendo el jueguito este solamente voy a decirle a ustedes no compren este juego esto es una mierda que no funciona lo siento un montón pero si no compren este juego consiganse en otro consiganse en pallware aunque nintendo está con ese revolu ahora o consiganse en tentem pero este no lo compren ok pasen nada mis amores siempre voy a ser sincera con ustedes y les voy a decir mi opinión personal acerca del juego este juego es un no lo compren don't buy it ok lo voy a dejar por el momento espero que les haya gustado si les gustó el vídeo dejen un buen like comenten compartan y los ver a todos en el siguiente gameplay recuerden suscribirse es totalmente gratis bye bye